Hola amigos que estén viendo este video, estamos aquí nuevamente preparando un video espectacular que es el reto de cortar la sandilla con unas banditas de hule que se le ponen yo este reto ya lo he visto antes y quiero comprobarlo por mi mismo que si funciona, quiero ver que tan cierto es entonces el reto consiste en ponerle las bandas a la sandilla hasta que llegue el momento que ella sola va a explotar, se va a cortar así que para hacer este reto no estoy solo estoy acompañado de dos lindas muchachas que van a estar participando conmigo para cortar la sandilla y aquí se las presento a ellas que son Gabi y Mariana saludos a todos los que están mirando el video los invito a que se suscriban al canal mío de Metro DC RR Miguel Rivas así que vamos a comenzar el reto es ponerle las bandas en medio de la sandilla hasta que se corte lo vamos a comenzar ahora así que quédense hasta el final del video para que compreven ustedes mismos si esto funciona o no funciona así que vamos a comenzar ya, let's go ay y vamos a ponerle en medio perdón siéntate ay que se ve siéntate esta está más dura vamos a ver si no logramos vamos a ponerle este si yo puedo si puedo yo también puedo ay, si como lo vamos a cortar la sandilla y si cortamos la sandilla pega en la cara y salimos así puuu colando para arriba si no oh my god va a doler oh my god lo ponemos rápido, dale rápido, 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 rápido es que, es que yo no soy rafina yo soy muy lento porque en la mañana esta un poco difícil porque no tenemos algo en que la sandilla se pueda tener muy bien es que en la mañana no solamente la estamos equilibrando en algo ahí para que para que vean de que estamos haciendo algo cien por ciento original si, pero lo que importa es que si se pueda abrir la idea es comprobar de que es cierto lo que yo he visto en algunos videos de retos de que la sandilla se corta en dos y al final el hule queda como hecho una bola así que vamos a comprobarlo y ustedes lo van a comprobar pero quédense hasta el final, miren hasta el final el video si no olviden denle like y comentar y lo más importante es suscribirse porque si este canal... y compartan, compartan nada cuesta ahí se metieron a ver el video denle like compartan, si no están suscritos suscríbase ahí está el botoncito abajo donde dice suscribirse luego le va a aparecer la campanita le da click a la campanita para que reciban las alertas cuando estemos subiendo los videos en el momento justo que nos estemos subiendo así que aquí continuamos esto es cansado pero lo vamos a lograr si estamos haciéndolo en plena gramita aquí miren no hay excusa de que estamos usando nada estamos haciéndolo 100% natural clima muy rico rico clima así que aquí estamos con estas dos bellezas de mujer aquí vamos a ver acá abajo acá abajo vamos a verlo en medio porque si no nos va a reventar yo nunca he hecho eso pero ya que lo que estamos haciendo es comprobando que es cierto lo que hemos visto en los videos este reto si funciona nos van a apoyar a suscribirse a darle like a compartir comenten comiencen a enviar comentarios ahí por favor alguna sugerencia de alguna idea de un video que quisieran ver realizado por nosotros mandenlo ahí un mensaje a medida se le van poniendo las bandas la sandilla se va presionando y se va haciendo como una cintura y luego esto va a salir para arriba yo no veo la cintura acá todas estas bandas de ule van a quedar hechas en una bola ponele Gaby ponele Gaby la chica sexy de Washington Gaby ay si como no y la chica encantadora de Washington Mariana os digo la mas tímida yo si ya yo ya el siguiente día ya ya pero si apenas comenzamos pero vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien Gracias. Vamos viendo el cambio, ya va presionando, ya esto se va a poner, va a salir, pero como un cohete. Como un avión, ya va como un avión. Es que yo soy como estirar a la voz. ¡Pum! ¡Ya! Casi. Ya se va viendo el cambio aquí, ya se empieza a ver que va agarrando otro color, va apretando la presión de los hules. ¿Cómo que otro color? La presión de los hules lo hace que vaya cambiando la cáscara de un color justo verde nada más, como amarillo. Así que ahí vamos. Tres días después. ¡Pum! 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 Seguimos, 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 no pares. No pares, sigue, 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 sigue. Que la fiesta no termina. No, aquí no es que la fiesta, aquí. Que es el reto, no termina, hasta que reviente termina el reto. El reto de cortar la sandía con bandas de hule, poniéndole una detrás de otra, una encima de otra. Y así vamos, por eso es que Metro DCR marca la diferencia en YouTube, ¿verdad? Porque estamos haciendo videos originales, aunque siempre va sobre aquel día, lo están bien hecho, pero lo estamos haciendo muy, 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 muy natural, a lo natural. Y eso es un punto adicional para Metro DC, porque está comenzando a promover algo muy real, muy genuino. Tenemos un canal que se va a diferenciar por ser un canal de programas, de videos graciosos, que los puede ver toda la familia. Ya tenemos amigos, ya tenemos amigos en Australia, salvadoreños que viven a Australia, tengo dos amigos que ya viven allá, que ya se suscribieron al canal. Saludos a mis tres amigos que están en Barcelona, España. Tengo un seguidor en Argentina, allá cerca del estadio River Play, me comentó, está cerca del estadio River Play. Me mandó un mensaje ahí en WhatsApp, así que lo tengo agregado en WhatsApp. Entonces, se está comenzando a reconocer por el mundo el canal Metro DCR de Miguel Rivas. Están más por venir. Amigos mexicanos, tenemos bastante ahí que ya está comenzando a comentar, ahí me están mandando mensajes los que conozco en el área. Ya están llegando al canal, así que sigamos apoyando. Todos unidos para arriba haciendo Metro DC algo diferente en YouTube. Dos mil años más tarde. Sí. ¿Oí? ¿Oí? ¿Escuchaste? Ya va, ya va teniendo, mira aquí como se va haciendo más gordita. Más gordita que yo. Sí. Muy, 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 muy gorda. Yo he visto que lo han hecho con menos hule, pero una sandía de las que son, de las que son más largas, más angostas, menos más largas. Entonces, como es más fácil, estas son más complicadas, pero igual, el reto es reto y tenemos que cumplirlo. No hay que poner excusas, simplemente que hay que cumplir el reto. Si lo logramos, los retos a ustedes, los que están mirando el video. Gracias. 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 Por el apoyo. Y condicional. Que nos están dando. Reto cumplido. Lo logramos. Comprobado. Personalmente. Que la sandía. Se dio. A tanta presión. De los hules. Así que. Vamos a mostrarles. Como fue. Que quedaron los hules. Si. Fueron muchos. Miren. Acá. Está. Como una piña. Trabajo en equipo. Así que. Gracias. Por el apoyo. Síganse. Suscribiendo. Metro DC. Marcando la diferencia. En los videos. De YouTube. Los mejores videos. Los van a encontrar acá. Se vienen. Cantidad. De videos. Emocionantes. Así que. Compartan. Y. Suscribanse. A. Metro DC. R. R. Miguel. Rivas. Si. Los esperamos. En el próximo video. Amigos. Así que. Compartan. Sigan. Suscribiendo. Gracias por el apoyo. Like. Comenten. Ideas nuevas. Más de las. Traer mensajes. Gracias. Hasta pronto. Woohoo.